Guadalajara es una de las áreas metropolitanas del país que tienen mayor superficie de árboles en sus calles. Tengo el gusto de caminar con ustedes por el camellón central de la avenida Chapultepec con la intención de ver las jacarandas, que son uno de los árboles emblemáticos de Guadalajara. Es un árbol originario de Brasil y de Paraguay. Sin embargo, se ha adaptado muy bien y desde hace muchos años llena de flores moradas las calles y las plazas de Guadalajara. Hay muchos árboles que nos hacen sentir parte de este lugar. Ya los asociamos con lo que significa ser Guadalajara. Le van dando una identidad y le van dando un sentimiento de pertenencia. Si algo distingue a la ciudad, son precisamente sus árboles. Aquí en la avenida Chapultepec tenemos varios árboles nativos. Por ejemplo, tenemos fresnos y tenemos muchos otros árboles exóticos como la lluvia de oro, que es un árbol del Mediterráneo. Otros árboles nativos muy importantes son la primavera y la rosa morada. La primavera que da sus flores amarillas, el palo de rosa o la rosa morada florea rosa, justamente preciosa. Nos interesaría mucho que conforme se vaya haciendo sustitución de arbolado en la zona metropolitana de Guadalajara se usen estas dos especies que son nativas, que son resistentes al muérdago y que además son preciosas. Los árboles ayudan a tener mejor calidad de vida. Un árbol, por ejemplo, nos puede proveer de 8 mil litros de agua de lluvia al año. Nos ayuda a regular el clima, a que el ruido de la ciudad se pueda contener. Cuando hay lluvias intensas, los árboles son una cobertura vegetal importante. En general, le dan este color a la ciudad que creo que la hace distintiva de otros lugares del país. Aunque es una buena práctica plantar arbolitos, es una mucho mejor práctica cuidar arbolotes. Y yo creo y espero que todos los ciudadanos comiencen cada vez más a verlos, a valorarlos, a apreciarlos, a relacionarse con ellos y a considerarlos parte de su ciudad. Son otro tipo de ciudadanos. Yo creo que los árboles de Guadalajara son la marca precisamente de la ciudad. No uno, sino todos los árboles que conforman nuestra metrópoli.